El doctor Alejandro Aguat presentó su libro titulado Situación y Mediaciones. Dicha actividad tuvo lugar en el Centro Cultural del Bicentenario y contó con la participación de representantes del gobierno nacional y provincial junto a integrantes de la comunidad universitaria. El libro tuyo Alejandro propone una pausa, una pausa para que en este momento donde parece que todos los sólidos se desvanecen en el aire y que todas las certezas que logramos construir en los últimos 40 años de democracia se puedan repensar con un horizonte ético que yo no quiero dejar de resaltar y si conseguimos fundamentalmente que todos los proyectos nacionales y populares se logren articular para construir un polo de poder que efectivamente le vuelva a dar sentido a la militancia nuestra de todos los días, habremos dado un paso enorme. Y la verdad creo que el libro que acabas de publicar y que hoy presentamos es un aporte en esa dirección. Necesitamos recuperar un espacio en donde podamos escucharnos, vernos con un poco más de respeto entre nosotros, con ideas, con algún tipo de seriedad, argumentación, apoyándonos en la recreación de los lazos de solidaridad primero. Pero digamos que la idea de un libro a propósito fue pensada así, como debate académico-político porque pretende intervenir en el espacio público, sacudirlo un poco, provocarlo y enriquecerlo. Espero que sirva este libro y este panel hayan servido para eso. La Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNCE organizó un taller sobre líneas prioritarias de investigación en el que participaron integrantes de las unidades académicas, autoridades de los institutos CONICET-UNCE y miembros de la Secretaría de Ciencia, Técnica y Postgrado de la Escuela para la Innovación Educativa. El mencionado taller se realizó en el Complejo Edilicio Jardín Botánico de la Facultad de Ciencias Forestales. Asimismo, la doctora Susana Herrera, Secretaria de Ciencia y Técnica de la UNCE, junto a autoridades de las facultades, dieron la bienvenida a las y los participantes de esta actividad que estuvo coordinada por la doctora Gabriela Cuesta. Como cada año, la Editorial de la UNCE se sumó a una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Las obras se exhiben en el stand 317 del Pabellón Azul, junto a otros títulos de editoriales universitarias. Se realizaron las presentaciones de alternativas en un conversatorio con Lucía Macaño y Úrsula Hasta, el poemario 25 Watts de Néstor Mendoza, presentado por Susana Alonso, el libro Redes Políticas y Elecciones en Santiago del Estero, de Hernán Campos, con la participación de María Isabel Silvetti, y Un fantasma recorre el mundo, las ciencias sociales ante la pandemia, de Carlos Zurita, Juan Montes Cató y Lucas Espinosa. Se firmó un convenio de cooperación y trabajo colaborativo entre la UNCE y la Asociación de Instaladores Electricistas y Afines de Santiago del Estero. De esta manera, se trabajará conjuntamente abordando temas de interés común a través de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Insistiendo que se arme una asociación, se logró y se trabajó junto con la UNCE hace mucho tiempo, desde el año 2016, y hemos logrado ahora el convenio para dejar por escrito por muchos años más de trabajo en conjunto por la seguridad eléctrica. Se hace una invitación a todos los electricistas de la provincia de Santiago a formar parte de la asociación para que se jerarquice y se profesionalice la mano de obra eléctrica. Desde la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, se invita a participar de la convocatoria para concursar por una beca postdoctoral en el marco de los proyectos PICT. Se buscan profesionales con experiencia en las áreas de la química, la ciencia y la tecnología de alimentos y la biotecnología para trabajar en la revalorización de cactáceas como fuente de sustancias bioactivas para la obtención de productos con valor agregado. Quienes aspiren a sumarse a dicha propuesta desempeñarán su labor en el Laboratorio de Antioxidantes y Procesos Oxidativos del Instituto de Ciencias Químicas perteneciente a la Facultad de Agronomía y Agroindustrias.